Saber que está en camino, bueno, llegar a presenciar el nacimiento, verlo por primera vez, descubrirlo en algo, aunque no sea, pero uno busca, dice, los ojos, en algo verlo parecido a uno mismo y saber que, bueno, que desde ahí lo va a unir a ese niño un amor por siempre. Hay imágenes que van a quedar para siempre, como el amor de un papá, que es para siempre. Y vos que sos papá, vos sabés. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, que dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste, cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés. ¿Acaso por haber logrado espontáneamente poner letra y música a su emisión? Flavio Cienciarulo, el bajista de los fabulosos Cadillacs, resumió sentimientos que recorren otros corazones. Y cuando me dicen, che, ¿cuál es tu vos sabés? Me dice la gente por la calle. ¿Cuál es el vos sabés? El vos sabés no es ninguno de mis hijos en particular. Es esa emoción que se siente en ese momento. Obviamente ellos me habrán inspirado, no estoy hablando de un niño mío en particular, estoy hablando del amor de todos y que así debería ser y cuando no es, justamente lo trágico que es. Por eso la canción también dice que a veces hay desencuentros, ¿no? Pero cuando hay un encuentro trae luz. El desencuentro puede ser ominoso, terrible. Pero cuando estás a luz es una energía poderosísima. La luz alumbró tres veces a Flavio con la belleza de la paternidad. Astor llegó hace diez años. Después vinieron Jaco y Flavia. Mi esposa estaba con Astor en la mano, así en alza y yo también alzado y con una panzota gigante, con Jaco que estaba viniendo. Y de todos modos, digamos, eso fue un disparador. Por eso hablo del momento de procreación. Era como, yo sentí que lo que me influenciaba para la canción era básicamente la energía que todo eso provocaba. De una familia asignada por la muerte temprana de su hermana y su padre, el bajista de los Cadillacs ansió transitar esta nueva experiencia de vida. A los tumbos no puedo ser un desagradecido. Tuve la familia que tuve y como la tuve, con la mayor cantidad de amor posible. Se hace lo que se puede y a veces las cosas no salen como uno quiere. Flavio, ¿cómo se transformaron tus mañanas y tu vida a partir del nacimiento de tus tres hijos? Hay una diferencia de planos absoluta con un antes y un después. Entonces, ¿cuánto decíe el hecho de tener una familia y disfrutarla? No disfruto más. ¿Viste esos tipos que dicen? No, bueno, estoy esperando bien y ponerme con los muchachos. Cero. O sea, cero me gusta irme con los muchachos a ningún lado. Me gusta estar con mi familia. Así comparte cada momento como lo hace el Misterio. Una banda en la que su hijo mayor, Astor, es el batero. Son muchos los padres que se dan el gusto y el lujo y el placer de tocar con sus hijos. Lo insólito que a mí me pasa. A mí es 43 con mi hijo de 10. El primer disco que grabamos con Misterio, él tenía 8 años. Uno puede pensar, como decías vos, vos sabés, en un sentido universal. Pensar en un hijo, en un padre, en alguien que conoce o alguien cercano que va a ser papá. Mi intención con la canción era como universalizar ese poder inconmensurable que tiene el amor de un padre a un hijo. O sea, nunca sentí un amor igual. Nunca sentí un amor igual. He sentido amores intensos y lo siento, pero esa forma de amor, yo siento que es, y me parece que, creo no estar equivocado, que es visceral. Es desde las entrañas. A diario, Flavio celebra el alcance de la canción que refleja todo eso que siente. Y entre sus tesoros guarda una anécdota de cuando lo convocaron al jardín de sus hijos a interpretar Vos Sabés junto con otros padres. Me siento yo así, ¿no? Como estoy acá, con la guitarra, y tenía 20 madres atrás mío. Que yo no las veía, porque estaban exactamente acá. Entonces empiezo. En un momento de la canción como de miro, no sé, miro como para ver mi banda en ese momento. Y miro así y veo 20 señoras y señores, papás, desarmados, pero desarmados de alegría y de emoción. Un buen momento, realmente. ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh!